Volvemos de la pausa y seguimos integrándonos Hace unos días estuvo visitando nuestra institución un joven muy talentoso que se hizo famoso a nivel nacional en un programa de televisión Él se llama Juan Cruz Rufino y nosotros estuvimos charlando con él Ahora los invito a que juntos veamos ese momento Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro ¿A qué edad empezaste a cantar? Yo empecé a cantar a los nueve años más o menos Bueno, estaba con mi hermano y unos amigos de él que tocaban la guitarra Y bueno, me dicen, dale Juan Cruz, cantate un tema, cantate un tema Y bueno, empecé a cantar un tema Así que ellos llamaron a una parrillada Y dicen, mira, aquí tengo un pollito que canta, no sé qué Y me hicieron una propaganda Y es que yo me sabía tres temas nada más Así que bueno, nos fuimos a la parrillada Canté y bueno, la gente me pedía más temas Así que yo no sabía qué otro tema hacer y empecé a bailar malambo Bailé como cinco veces malambo hasta que ya no daba más Así que bueno, les gustó a la gente, a mí también me gustó y de ahí empecé Después bueno, estuve, me presenté para la fiesta de las dos puntas Bueno, habían distintos chubros Y yo estaba en el chubro folclore Me presenté primero solo con una guitarrita de mi papá Bueno, fui pasando de ronda, pasando, pasando Hasta que llegué a la final Pero ahí tuve que llamar a unos músicos Porque ya no podía tocar solo la guitarra Así que bueno, llamé a unos músicos Y bueno, y de ahí yo salí primero en el chubro folclore Yo no te doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que va de la pena esperar Y a esperar, y a esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio con demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré ¿Te gusta algún cantante? Sí, me gustan varios cantantes Me gusta el chaqueño, Abel Pinto, Jorge Rojas Muchos me gustan, sí ¿En qué programa estuviste vos? ¿En qué show estuviste? Claro, yo estuve en Soñando por Cantar Soy finalista Y bueno, tuve cuatro jurados Estuve con Oscar Mediabilla Alejandro Lerner Patricia Sosa Y Valeria Lynch Así que bueno, ellos ahora son mis amigos Con uno de los que más hablo por teléfono siempre Es con Mediabilla Voy a grabar con él Un disco a nivel internacional Así que bueno, ahora estamos preparando todo ¿No puedes contar cómo surgió esto? Y bueno, en realidad Para presentarme al casting de Soñando por Cantar Yo no me iba a presentar Porque ya me había presentado en otros castings Y nunca quedaba Me decían, sí, lo vamos a llamar Y nunca me llamaban Así que yo ya Dije, no, ya no me voy a presentar más Entonces me fui a la escuela Estaba en la escuela Y mis hermanas le decían a mi papá Dale papi, presentalo, presentalo Hasta que lo cansaron Y dice, bueno, dale, lo vamos a presentar Entonces me fueron a buscar a la escuela Me dijeron, dale, cambiate Que nos vamos ahí al casting de Soñando por Cantar Nos fuimos Y bueno, me presenté yo solo Y me dijeron que sí o sí necesitaban Yo necesitaba cantar con un mayor Entonces yo pensé y dije Ah, yo tengo un padrino artístico Y bueno, lo invitamos a él para que cantara conmigo Entonces, bueno, yo entré en una tanda de 70 participantes más o menos Y bueno, fui el único que quedé Así que, bueno, ahí lo llamamos a mi padrino Él no podía venir porque estaba con su esposa en el médico Así que no podía venir Y los chicos de la producción nos esperaron Hasta que, bueno, llegó él Y me dijeron, mira, vamos a llevar este video para Buenos Aires Y de ahí ya te vamos a avisar Entonces, bueno, después, como a las semanas Me llamaron Y me dijeron que había quedado para Soñando por Cantar ¿Cómo te ha formado tu familia? Y bueno, somos cuatro hermanos en total Son dos mujeres y dos varones Por supuesto, yo soy el más fachero Ah, bueno Bueno, yo soy el más chiquito de todos Tengo uno de 30 Una de 23 Y otra hermana de 22 Así que yo como siempre, más chiquitito ahí en la familia Te cuéntame una cosita ¿Vos sos el más mañoso de tu mamá y tu papá? Sí, sí, sí Soy el más mañoso Me dan todo Todos los gustos me lo dan a mí Así que, contento Ay, maldito, ni vi como un pocarito Te canto a mi chacarera chaqueña yo soy Así quiero cantar yo ¿Vos cantaste con tu papi o tu padrino? Yo canté con mi padrino Estuve, bueno, contento porque mi padrino era muy conocido aquí en San Juan Y como en todo el país también Así que, bueno, estaba contento Ahora yo estoy cantando solo, ya en el soñando por cantar Bueno, ahora voy con mis músicos Y también le quiero mandar un saludito para mis músicos Para Franco, David, Tincho y al Diablito le decimos Que es el de la segunda guitarra Así que un saludito para ellos Que, bueno, si no fuera por ellos No, yo no estuviera cantando aquí ¿Estás dispuesto? Sí, sí, de aquí voy a seguir cantando siempre Así que... ¿Vos tenías algún proyecto en esto que estás haciendo vos? Sí, tengo un CD que lo grabé ya hace como dos años más o menos Este CD, bueno, es para venderlo más que nada cuando voy a actuar algo Este CD que tengo aquí Tiene nueve temas Pero, ahora, dentro de poquito voy a sacar otro nuevo CD Que va a ser para nivel internacional O sea que lo van a escuchar en todo el país y afuera del país Y bueno, este CD va a tener varios temas Y capaz que tenga como 20 temas más o menos el CD Así que, bueno, muy contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!